Hola comunidad universitaria, bienvenidos a la nueva temporada de su noticiero semanal UDMACH Informa. A continuación el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa. El Centro de Desarrollo Infantil, CDI Canguritos, inauguró atención para las madres de familia que estudian en jornadas de despertina y nocturna. De 15 a 23 horas será el nuevo horario de atención en la guardería universitaria, así lo señaló Carlos Criollo, técnico del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Bajo esos parámetros y las necesidades de los estudiantes que estudian en la sección despertina y nocturna y que tienen a sus niños entre 0 y 3 años de edad, que no tienen con quien dejarlos al cuidado. Actualmente el grupo asignado para el CDI es de 32 niños y niñas. Hasta ahora tenemos un espacio de 15 niños y necesitaríamos los de 17 niños más que nosotros. El Consejo Nacional Electoral empezó la capacitación a los estudiantes que salieron escogidos como miembros de las juntas receptoras del voto. Desde este lunes 7 de enero el Consejo Nacional Electoral capacita a los estudiantes universitarios que fueron seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones seccionales del próximo domingo 24 de marzo. Excelente, porque de esta manera vamos a estar precavidos para lo que tengamos que hacer el día de las elecciones. Bueno, recibir los instrumentos o los conocimientos apropiados para poder hacer cargo el puesto ya dado a cada estudiante. Las charlas se dictan en la sala 1 del CEPOS de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales por parte del CNE. Los horarios son, está programado aquí en la universidad desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, dependiendo de la facultad también, porque hay algunas que están en la noche, entonces ahí se los va a estar hasta las 7 o 8 de la noche, dependiendo. La Dirección de Nivelación y Admisión cuenta desde esta semana con nuevas oficinas. La Dirección de Nivelación y Admisión inició el pasado 7 de enero con la atención en las nuevas oficinas ubicadas en el campus Machala, en el piso alto de la biblioteca, con la finalidad de dar un mejor servicio a los usuarios. El ingeniero Manuel López Feijó, director de Nivelación, comenta cuáles serán los usos de estos espacios administrativos. Bueno, las oficinas hacen uso directamente del personal administrativo, donde funciona la secretaria, la coordinadora, etcétera, y también tiene un área de trabajo para los docentes, en la cual pueden hacer uso los docentes de liberación por algún tipo de actividad académica que realicen, algún tipo de investigación, y también tenemos un área de reuniones, en la cual están equipadas para poder trabajar en algún tipo de reunión específica, y a su vez este espacio que es la Dirección de Nivelación que aquí pasó. Asimismo, el funcionario, por su parte, explica a continuación cuáles serán los horarios de atención en las nuevas oficinas. Bueno, el horario es el horario normal administrativo, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, e interrumpidamente, no cerramos hasta el mediodía, para que puedan todas las personas que necesiten hacer algún trámite o algún inquietud que tengan, puedan tener la facilidad de acercarse a cualquier hora durante ese horario. Los docentes expresan su satisfacción al contar con un espacio apto para el desarrollo de sus funciones. Este lugar y espacio es sumamente apto para nosotros como docentes realizar las actividades laborales diarias, e incluso dotar a los estudiantes de tutorías, además de que el espacio ergonómicamente nos permite mantener un mejor desarrollo con respecto a la actividad física y a la actividad académica. Además, que hay que hacer hincapié, que gracias a las autoridades y a los convenios que se han realizado con la dirección del ingeniero Manuel López, hemos podido estar aquí donde nos encontramos. Paralelamente, se está llevando a cabo la terminación del edificio con las nuevas aulas para los demás estudiantes de los cursos de nivelación. Yo pienso que esta es la oportunidad para que se aumenten más los cupos, para que mucha gente pueda entrar, porque hay muchos jóvenes que quieren estudiar y no tienen la oportunidad. Entonces, yo creo que está adecuando, la universidad está subiendo de nivel y las nuevas aulas, pues yo creo que va a llamar muchísimo la atención. Como vemos, ya se están implementando nuevas aulas. ¿Para qué? Para tener una gran mayoría de estudiantes, que somos muchos los que tenemos y queremos la oportunidad de estudiar en esta universidad. Profesionales de la comunicación compartieron sus experiencias en conversatorio. La mañana de este miércoles 9 de enero se realizó el segundo conversatorio de experiencias comunicacionales, organizado por el primer semestre de la carrera de comunicación social, donde profesionales de la comunicación compartieron su trayectoria. A brindar una mejor perspectiva de lo que es la comunicación social por medio de personas que ya tienen una experiencia en diferentes ámbitos diarios. Actualmente hay muchísimos desafíos. Tenemos el tema tecnológico, el tema de que los medios tradicionales quizás están perdiendo espacio, están ganando un poco más espacio en los medios digitales y todo depende del constante aprendizaje que nosotros seamos capaces de aceptarlos, de ir aprendiendo. El periodismo es la mejor profesión del mundo, de acuerdo a como lo dijo Gabriel García Márquez. Hoy por hoy las cosas han cambiado, hay buenos periodistas, para ser buenos periodistas hay que ser buenas personas y eso es importante. Aquí en las aulas universitarias se van formando los futuros comunicadores sociales de la provincia y esperemos tener excelentes comunicadores. Yo creo que uno de los temas esenciales es los miedos que tiene un estudiante o los miedos que tiene el futuro comunicador al momento de ya salir al mundo, al campo laboral. Conoces mucha gente, tienes muchas experiencias, a favor y en contra, a favor porque te relacionas mucho, conoces muchos lugares como periodista, pero también tienes problemas si sacas mal una nota, si no la contrastas. El evento contó con la participación de los ex estudiantes y actuales comunicadores que se desempeñan en diferentes medios de la provincia y el país. El contraste de la noticia, las expectativas de la profesión y las formas de comunicar fueron parte de las temáticas impartidas por los expositores. Finalmente los profesionales respondieron las inquietudes de los estudiantes a través de mesas de trabajo. Centro de Educación Continua organizó conferencias sobre emprendimientos en plataformas digitales. Este evento gratuito sobre marketing digital, Facebook y WhatsApp Business fue dirigido para docentes y estudiantes de las diferentes unidades académicas, otorgando certificados de partners de Facebook por su asistente. Bueno, el objetivo principal es que los alumnos realmente se capaciten y obtengan y sepan las herramientas que ofrecen Facebook y WhatsApp. Por ejemplo, sabemos que los alumnos piensan que Facebook solamente es para chatear o para estar publicando en estados o mirando memes. No, Facebook es para los negocios, hacer empresa y también hacer mucho dinero a través de Audit Network. Junto a las letras corpóreas de la UDMACH hemos llegado al final de su noticiero semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. DIRCON, dirección de comunicación.